¡Miche! ¡De raza taína como yo! ¡De broma de la mora! Un día cayó, cayó, se le puso a escapar Y el barrio lloró y nadie más bailó El guagua con Juanita se fue Se fue, desplazó una ilusión Nunca vivió lo que valió tal vez su corazón Juanita que fue todavía marcó su final Corrió en la palabra vacía Y al fin de Juanita nadie supo mal Pero de pronto sonó Sonó el eco de estampar El barrio entero cantó Juanita regresó, volvió a su huahuancó Y el barrio entero cantó Juanita regresó, volvió a su huahuancó ¡Qué linda se ve, guarina! Echándole al guaguancó Oiga, la mulata que te esquina La reina del guaguancó ¡Qué linda se ve, guarina! Echándole al guaguancó Oiga, esa mulata se afina Como el que chero y agüenina ¡Qué linda se ve, guarina! Echándole al guaguancó Ven, ven, en la placenta de ropa El niña llegó Bailando la ropa y el guaguancó ¡Qué linda se ve, guarina! Echándole al guaguancó Entrando al guaguancó Entrando al guaguancó ¡Qué linda se ve, guarina! Echándole al guaguancó ¡Qué linda, linda de raza taína! ¡Esta era guarina! ¡Qué linda se ve, guarina! Echándole al guaguancó ¡Qué linda se ve, guarina! ¡Echándole al guaguancó! ¡Qué linda se ve, guarina! Echándole al guaguancó ¡Oye! Con sus ajas pegaditas Y con tu pollera color a color y color a ¡Qué linda se ve, guarina! Echándole al guaguancó ¡Qué linda, qué linda! ¡Qué linda! Entrando al guaguancó Entrando al guaguancó ¡Qué linda se ve, guarina! Echándole al guaguancó ¡Oye! ¡Qué linda se ve, guarina! Entrando al guaguancó ¡Y a la rumba, güela! ¡Qué linda se ve, guarina! 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 Entrando a la placita de Rupert Bach 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 La placita de Rupert Bach